Egan Bernal ya se encuentra en Colombia y por poco sufre la imprudencia de un conductor pues el corredor de líneos por poco es atropellado mientras entrenaba bajo la lluvia y vio como un auto le pasó muy cerca obligándolo a maniobrar un hecho lamentable, esta vez fue Egan Bernal quien por poco es atropellado por un auto que no respetó la distancia con el ciclista y pasó bastante cerca asustando al campeón de Colombia imprudencia total, se venía una curva en el carril del auto van dos ciclistas y por el otro carril viene un furgón el auto debió de esperar a que pasara el furgón a que terminara la curva y entonces si sobrepasara a los ciclistas más respeto por favor por la vida de los ciclistas en la vía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!